Ponele que tal vez estás en el medio de la refacción de tu sala, tu living, y antes de salir a comprar, no sé, sillones, colores, revestimientos que decís que quiero cambiar, ¿quieres saber cuáles son las tendencias fuertes de decoración que vienen para el próximo año? Porque me parece lo más interesante que lo sepan, más allá de que después compren o no compren estas cosas, porque la idea es que el living te represente a vos y te guste a vos, no a las tendencias de decoración. Ustedes se tienen que sentir cómodos, cómodas en esos espacios, pero igualmente en este video vamos a repasar todas las tendencias de decoración, de interiores, para salas, para livings, que vienen muy fuerte para el próximo año. El video acaba de comenzar, déjame tu like, suscríbete al canal, vas a ver que el material te va a gustar. De lo que todo el mundo generalmente habla al comienzo de estos videos, pero lo que pasa es que es cierto, es de la sustentabilidad, de las formas orgánicas, del tomar conciencia realmente de dónde provienen los materiales. En esta etapa de la evolución nos fijamos muchísimo en eso, pero por favor, esto lo venimos haciendo ya hace como 5 años tranquilamente, solamente que ahora se va poniendo más fuerte que nunca, sinceramente muy contento con eso, porque tenemos que ser conscientes de dónde provienen todos estos materiales o de los acabados que usamos y demás para los interiores de nuestras casas. Va a haber mucha cantidad de materiales reciclados, van a ver que de esto vamos a ver mucho. Y con lo primero que voy a arrancar es con la parte de distribución de espacios. La distribución de espacios es muy interesante que viene porque recuerden que venimos de este periodo post-pandemia. Listo, la pandemia pasó, pero ahora tenemos que ver qué es lo que dejó, porque más allá de que la pandemia realmente estuvimos encerrados, fue interesante para descubrir cuán importantes son nuestros hogares, el tiempo realmente que pasamos ahí adentro y en la sala puntualmente disfrutamos mucho de estos espacios y estos espacios que los hacemos cada vez más nuestros. Van a ver que la personalización en la casa del 2024, no solamente en el living, sino a nivel general, la personalización está por todos lados. Porque los interioristas tenemos a la mano cada vez más herramientas que nos permiten personalizar los espacios, los objetos, lo que sea. Como por ejemplo las impresoras 3D. Realmente todo el tema de impresoras 3D le permite al interiorista solucionar un montón de problemas de personalización para con el cliente. En la parte de sillones, que es lo que más afecta a la distribución de una sala, en donde habitualmente lo que haces es tener sillones, una mesa de centro y el mueble de la tele. Esa es la sala, el living clásico. Van a ver que nos van a dar la posibilidad de quebrar ese living y volverlo a armar en posiciones diferentes. ¿Por qué? Porque los sillones permiten eso. Son sillones muchas veces agrupables que los podés arrimar unos con otros o los podés hacer más largos, los podés reclinar, los podés colocar totalmente a 180 grados, lo cual permite disfrutar muchísimo de ese espacio. El tema del mobiliario transformable va a estar muy presente de aquí en adelante. Lo que tiene el mobiliario transformable es que no tenemos que perder el punto de vista del diseño. Para no caer, ¿se acuerdan? En los muebles transformables de los años 90, los años 80, que eran un terror. ¿Se acuerdan esos sillones que muchas veces estaban todos revestidos en cuero negro y demás? Nada, queda un horror. Entonces no hay que perder de vista el diseño, porque tenemos un montón en el mercado para elegir. La parte de colores, es interesante ver las tendencias, porque lo que te marca para los próximos años es que van a venir colores así como muy rojizos, que van a estar muy presentes. Y lo cierto, más allá de eso, que los rojizos, el tema es que son colores muy invasivos, la gente está muy enamorada de los neutros. Y sinceramente me parece muy sano visualmente para dentro de los espacios. Porque los neutros lo que permiten son estas estancias, estas cámaras tan tranquilas, realmente para disfrutar. Y lo que tiene de bueno es que los combinas con todos. Cuando estoy hablando de neutros, me refiero a estos beige, estos grises de color amarronados. El color piedra, por favor, súper presente. Pero piedra no de color gris, de blanco y negro, sino con un tinte amarronado. Realmente van a estar súper presentes esos colores. Ponele que se ponga de moda tal o cual color. Recordá que no hace falta pintar las cuatro paredes del espacio. Tranquilamente podés colocar el color en accesorios. No sé, me encanta, por ejemplo, colocar el color en almohadones, en flores, en un cuadro tal vez que te guste, en cosas, en una manta, cosas que puedas cambiar. Te cansaste, listo, ¿sí? Cambias una funda, sacas la manta, y a otra cosa con el tema del color. Me parece una forma más sana de pensar o de resolver los colores del espacio. La parte de iluminación también es interesante porque está marcando tendencia una forma de colocar los artefactos de iluminación. ¿Se acuerdan que les había dicho que la tendencia era cada vez colocar menos artefactos de iluminación? Pero también les había dicho que cuando los colocábamos era porque realmente nos gustaba el artefacto. Entonces, no solamente que iluminábamos, sino que aparte decorábamos. Bueno, o colocás iluminación colgante arriba de la mesa o colocás iluminación colgante en la sala, en el living. Las dos colgantes al mismo tiempo en el espacio no. Es una o la otra. Habitualmente lo que más elegimos es colocar esta iluminación colgante arriba de la mesa porque nos parece, no sé, mucho más escenográfico, mucho más lindo. Entonces, listo. Iluminación colgada arriba de la mesa, en la sala, en el living. Entonces, la iluminación pegada al cielo raso. ¿Qué quiere decir? Que haya una diferencia de niveles. Una cuelga arriba de la mesa y la otra está más pegada al cielo raso. Esa es la tendencia, lo que más estamos haciendo. Y claramente, esta iluminación central la podés acompañar de otro tipo de iluminación. Diferentes niveles de iluminación, que es lo más lindo. Desde el cielo raso hasta la parte inferior, ir haciendo, ir marcando niveles de iluminación. Al lado del sofá tenés una mesa de apoyo lateral. En esa mesa de apoyo lateral vas a tener esa lámpara tan linda, grandota, con presencia que se va a destacar en tu sala, en tu living. Elijan una linda lámpara de apoyo para esta mesa al lado del sofá. Tiene que ser una lámpara grande, mínimo 55 centímetros de altura. Además de esta, vas a tener, por qué no, una iluminación de pie, que también te va a quedar muy bonita. No se olviden de la iluminación de pie. No es que es un montón de iluminación, porque cada punto de luz te va a ser útil, no sé, para una actividad diferente tal vez que realices en la sala. Cuando viene toda la familia, prendes todas las luces. Cuando vienen amigos, no sé, tal vez prendes algún punto de luz. O cuando vos transitas de noche a la casa, lo mismo, muchas veces con una sola lámpara transitamos a la noche a la casa. Y además de esto, no se olviden LEDs en el cielo raso que quedan súper lindos. La parte de textiles, muy orgánicos, como comencé cuando empecé a hablar, que les dije, algodón, linos, lanas, muy presente. En tapicerías, en cortinas, sí, en cortinas, mucha gasa de algodón, mucha gasa de lino. Por favor, los protectores en aerosol para telas, para textiles, que están muy presentes hoy, para que los textiles no se manchen tan rápido. Tenés un montón de protectores impermeabilizantes invisibles, por favor, eh. Nada que te genere una capa, nada que te genere una textura rara. Pero tenés muchos en el mercado, probalos primero en un lugar donde no se vea para asegurarte que no afecte a tu tejido y le podés colocar. Yo le coloco estos impermeabilizantes o protectores, los coloco mucho. En el sofá, en las cortinas, en las alfombras. Toda la parte de audio y video que centralizamos en el mueble del televisor, recuerden, el tamaño del mueble del televisor tiene que tener que ver con la pared donde apoyás la tele. No con el tamaño de la tele. Vos podés tener una tele chiquita, pero si la pared es enorme, tu mueble de tele va a ser largo, si habitualmente como es esa pared. Tengan esto en cuenta, tengo un video puntualmente que habla solamente de eso. La parte de maderas, cuando yo les digo de maderas sustentables, me estoy refiriendo muchas veces a que son. Primero, para empezar, en caso de que sea madera de verdad, son maderas forestadas. ¿Qué es esto? Que la plantan y la cosechan. Plantan y cosechan. No se están metiendo con el bosque nativo, lo cual sinceramente, para empezar, ponele, es un gran paso. Porque no están talando bosque nativo. Entonces, realmente estaría bueno que averigües el origen de esa madera antes de comprar, no sé, ya sea que compres madera suelta o el mueble terminado. También, cuando digo madera sustentable, me refiero a un montón de imitaciones. Melaminas, PVC, tantas presentaciones en mobiliario de maderas que tenemos que hoy realmente son muy lindas. Anímense a todo esto. La madera de PVC la estamos viendo hoy hasta en las aberturas de PVC símil madera que son increíbles. En la parte de pisos, en la sala, en realidad en la planta baja de la casa, lo que más se está manejando, de nuevo, son las maderas. Se los digo porque estuvo muy fuerte los últimos años el mármol por todos lados. No se fue, en absoluto. Solamente que están ocupando lugares diferentes. La madera, por ejemplo, no sé, tal vez en los pisos generales de toda la casa. Y el mármol tal vez lo tenemos en baños, en cocinas, en las mesadas, alzadas, al picadero. Tenemos muchos baños, mucho mármol y en toda la parte de baños, sí, muchas veces íntegro, revestido totalmente de mármol. Pero siempre el mármol va combinado con un poquito de madera, ya sea en el baño, en la cocina. Es la forma de darle calidez al mármol, ¿vieron? Porque el mármol muchas veces transmite ese frío no solamente de tacto, sino visual. La madera llega a rescatar todo eso. Bueno, madera muy presente en los pisos, ya sea PVC, ya sea porcelánicos, lo que sea. La madera siempre muy presente. Las cortinas. De techo a piso siempre que se pueda, claramente, si no, desde abajo del taparroyo o lo que puedas hacer. El sistema que más estamos utilizando en los livings, la cortina que mejor funciona, es la cortina clásica. Porque queda tan linda, tan cálida, tan elegante, viste tan bien ese living, decora muy bien realmente los espacios. Entonces, en el living es la cortina más elegida. Y el sistema de cortinas, dentro de cortina clásica, es el de onda perfecta. Les acabo de subir hace unos días el video de cortinas para esta temporada. Mírenlo porque es muy interesante para que vean realmente el sistema, cuál es, cómo comprarlo, o en caso de que las quieran hacer. Los textiles, algodón, lino, que son los que están más presentes. También hay un poco de tussor, por qué no, van a ver que lo ven, pero mucha gasa hay. Mucha gasa, gasa de lino, gasa de bambú, muchas veces tienen gasas de algodón. Recuerden que no brillen. ¿Querés agregar un punto de luz en esa sala? Coloca una vitrina. Quedan hermosas estas vitrinas con estas puertas de vidrio. Y que vas a guardar o cosas que tengan que ver con bebida, o cristalería, o algo que te guste. Pero quedan preciosas, bien modernas, bien iluminadas. Iluminación de LED siempre se coloca dentro de estos muebles. Y siempre para la sala, por favor, que no lo dije antes, iluminación cálida. Recuerden eso, no van a colocar iluminación fría en la sala porque la destruyen. Estoy hablando siempre es iluminación cálida. Incorpora texturas, nos olvidamos de las texturas. Porque no es solamente ver colorcitos, formatos, una linda decoración. También la textura hace a la experiencia. Invita a que vayas a tocar, no sé, esos almohadones, esa pared, ese sillón. La textura puede estar presente en todos lados. Desde un sillón que tiene, no sé, tal vez una textura particular, el textil que utilizaste para tapizarlo, hasta los almohadones. Ponele que colocas, no sé, cinco almohadones arriba del sillón. ¿Por qué colocarlos? Nada más aburrido que los cinco almohadones en la misma tela. Un horror, por favor, los cinco almohadones en la misma tela. Lo mejor que podés, no sé, ponele que los conectás por el color. Y que son diferentes matices del mismo color en los almohadones. Bueno, genial. Pero, ¿sabés qué haces? Cambias los textiles. En uno pones una lana tejida, en el otro un textil de pelo largo. En el otro pongo una pana, en el otro pongo un algodón. Para que tengan texturas diferentes. Uno puede estar hasta bordado, con tiritas cocidas. No sé, con fibra vegetal, tal vez incrustada. Hay tanto para colocar. Incorporen texturas. ¿No lo querés en textiles? Entonces, podés incorporar las texturas, no sé, tal vez con un revestimiento de paredes. Y se me ocurre, no sé, los embarillados detrás de la pared de la tele. Que ahora están tan de moda. O en la pared de ingreso de la casa. Ingresás y donde tenés tal vez el recibidor colocado. Ahí decís, bueno, voy a colocar un embarillado acá de madera. Incorporen textura. No saben qué linda experiencia. Invitan a ir a tocar las superficies. Me parece de lo más lindo. Las alfombras para tu sala en esta nueva temporada. Si bien es cierto que van a estar muy presentes, lo que tiene es que cambiaron tal vez los estampados. Si bien el nórdico estuvo muy, muy fuerte los últimos años, no nos vamos a jugar con una alfombra. Cuando estoy hablando de alfombra, me refiero a carpeta, al cuadradito de alfombra debajo del sofá. No nos vamos tal vez a jugar por un estampado nórdico de triángulos, cruces, no sé, los típicos estampados nórdicos que veíamos. Vamos a ir a algo un poco más general, más lisos, más tranquilos. Si quieren pueden incorporar algo divertido, no sé, poner en las alfombras. Vamos a encontrar muchas veces pedazos de cosas orgánicas, como por ejemplo pedacitos de maderas incrustados en las alfombras o tejidos trenzados vegetales junto con el tejido de algodón o de fibra sintética de la alfombra. Todas esas cosas me parecen interesantes. En cuanto a los colores, siempre son colores claros. Recuerden que la alfombra se usa como capa de corte. Piso oscuro, alfombra clara. Sofá oscuro. Entonces, claro oscuro, claro oscuro. Vamos haciendo. Funcionan muy bien de esta manera. Y la alfombra bien grande. Por favor, no coloquen alfombras chicas que quedan muy feas. Se los digo porque muchas veces vas a elegir la alfombra a la casa que te vende las carpetas, las alfombras. Y ellos mismos tienen alfombras chiquitas en los livings que presentan. No lo podés creer. Decís, ¿cómo vendiendo alfombras exhibís una alfombra tan chiquitita? Un horror, ¿eh? La parte de adornos y cuadros me parece muy interesante también para verla. Los cuadros vienen cada vez más grandes, con vidrio brillante. Por favor, el antirreflex ese de los años 90, sáquenselo de las cabezas. ¿Por qué? Porque querés que aporten brillo, tal vez a los espacios. Se aportan brillo y profundidad. Cuadros grandes, casi parecen murales. Los vamos a colocar en composiciones. Con una varilla blanca, una varilla en madera natural clara o una varilla negra también quedan muy lindos. Los adornos que vamos a ver van a ser muchos de fibra natural por esta cosa tan orgánica que tiene la sala de esta nueva temporada que viene. Entonces, por eso es que muchas veces vamos a ver o canastos tejidos o vemos, no sé, un montón, esterilla. Vemos un montón de cosas hechas con fibra natural. Poca cantidad de adornos. No colapsen los espacios con la cantidad de adornos. Recuerden eso. Plantas, ténganlas muy presente porque es lo que te da vida, energía adentro de los espacios. Elegilas las que vos querés. Siempre les digo que la planta de hoja grande queda mucho más ornamental que la planta de hoja chiquitita. Es esto. Igualmente voy a hacer otro video de plantas para ayudarnos un poco con esto. Planta de hoja grande. Macetas increíbles, ornamentales, que quedan súper lindas. La parte de estilos, lo que más se maneja es este rústico que estamos viendo. Pero me encanta lo que sucede con el rústico, cómo se va estilizando. Cada vez lo vemos más sofisticado. No es el estilo rústico de los años 70, 80, 90 y mucho más. Quedó mucho más lindo cuando el rústico transitó toda la parte del nórdico. En donde adquirió mucho carácter, mucha luz. Queda muy lindo. Hoy lo que más estamos viendo es un estilo rústico muy moderno. Representado con colores claros, una paleta de neutros muy claras, maderas naturales claras, casi sin acabados. Esa madera que parece que casi recién llegó de la carpintería. Muchas veces muchos objetos de barro, la terracota, la cerámica, la fibra vegetal, como habíamos visto antes. Los textiles estos también tan orgánicos. Así tal vez es como representamos el estilo más general que estamos usando ahora. Pero más allá de todo esto que yo te cuento, recordá que vos tenés que generar tu propio estilo decorativo dentro de tu casa. Todas estas son cosas que yo te cuento. Así sueltas, no sé, si querés para que las tengas un poco en cuenta. De última, siempre les digo que es su casa, es donde ustedes realmente tienen que sentirse cómodos. Lo que está de moda es ser feliz dentro de tu casa, sentirse cómodo dentro de tu casa. Y eso no te lo voy a decir yo en un video en donde te digo, se usan estos metales, se usan estos revestimientos y con eso vas a estar cómodo. No, realmente yo te puedo decir algunas cosas, te puedo dar algunas ideas, pero la decisión final siempre es tuya y no te dejes influenciar. Yo siempre digo que la decisión correcta va a ser la tuya para que vos realmente estés cómodo dentro de esos espacios. Estas son las tendencias que vienen en los próximos años para tu sala, para tu living. Recuerden, háganlos cómodos, háganlos confortables para ustedes. Tienen que ser su refugio, sea el espacio de la casa que sea. Y realmente los elementos tienen que estar elegidos por vos, porque te gustan a vos, no a tal o a cual interiorista de un videíto de YouTube que te están diciendo. Realmente te elegí los vos a tu gusto, sentite reflejado en esos objetos antes de comprarlo y vas a ver que así la elección va a ser la correcta. Te dejo acá abajo mi Instagram, ahí me pueden seguir por las redes sociales, entrando a locales comerciales, viendo diferentes objetos de decoración. Recordá dejarme un me gusta, suscribirte al canal. No saben con eso, por favor, lo que me están ayudando a crecer. Súper contento con eso y realmente muy agradecido. Y por último y de verdad, gracias por haber mirado el video hasta acá. Chau chau, nos vemos.